Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal les fue con los, con el trabajo del semáforo? Perfecto. Gracias. Bien, el día de hoy vamos a continuar analizando aquellos temporizadores que todavía nos quedaron pendientes y vamos a hacer algunos pequeños proyectos, ¿sí? Solo proyectos de uso y después ustedes ya tendrán que hacer unos proyectos un poco más complicados. Bueno, no tan complicados, sino más bien largos, ¿sí? Bien, dentro de lo que es automatización industrial es importante que ustedes desarrollen más el tema de lo que es imaginación, de cómo resolver un problema como tal. Y recuerden siempre que hay que buscar la forma más fácil de resolver algo. La forma más fácil no siempre es aplicar, digamos, el camino más largo, por decirlo así, sino el camino más corto, obviamente, en este aspecto, ¿ya? Pero claro, todo que siga funcionando, que siga funcional de manera correcta y que esté bien aplicado. Bueno, como ustedes ya habían visto, habíamos hecho un tipo relé autoenclavador la última vez, pero también existen otras formas de relés autoenclavadores. No recuerdo exactamente si ya les di acerca de los relés autoenclavadores o todavía no. ¿Me hacen acuerdo, por favor? El autoenclavador y del impulso. Sí, ya les di, ¿no? ¿Cierto? Sí, los dos ya. Ya, perfecto. Bien, entonces, hoy vamos a continuar analizando otros tipos de temporizadores. La última vez nos habíamos quedado analizando el temporizador con retardo a la conexión con memoria, ¿no es cierto? Hasta allá me habíamos llegado. Bien, vamos a analizar ahora lo que es el relé de barrido, las diferencias que existen entre el relé de barrido y otro tipo de temporizadores y cómo podríamos también utilizarlo. Bien, vamos a crear igual un nuevo esquema eléctrico. En este caso no voy a ocupar ningún título y ninguna descripción del programa como tal, porque estamos haciendo prácticas con los diferentes componentes, con los diferentes bloques, para ver cómo funcionan cada uno de ellos. Ya cuando empecemos a hacer prácticas, utilizaremos igual la nomenclatura aprendida anteriormente. Para este caso voy a utilizar únicamente una entrada y también voy a utilizar una salida, ¿sí? Vamos a interconectar todo y vamos a proceder al reemplazo de esta variable de aquí. Igual el temporizador lo pueden programar tanto en horas, minutos o segundos. Para efectos de ejemplo, únicamente vamos a poner 5 segundos para ver cómo funciona. Y este de aquí lo voy a poner en primer lugar como pulsador. Bien. Lo que nos hace... ¿Cuál es el temporizador que estamos analizando ahora? El relé de barrido. ¿Dónde se encuentra abajo en otros? Aquí en los temporizadores tenemos relé de barrido. Ahí, ingeniero. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo nos trabaja este relé de barrido? Que mientras reciba energía durante el tiempo que nosotros hemos designado aquí va a mantenerse la salida activa. Caso contrario, pues no se energizará la salida. También, una vez que haya transcurrido el tiempo que nosotros hemos definido que en este caso son 5 segundos. También lo podemos ver aquí. El tiempo son 5 segundos. Entonces, si se deja de energizar la entrada o si continúa energizándose más bien la entrada la salida igual después de 5 segundos pasará a apagarse. Sí, vamos a ver. Sí, yo simplemente... Lo he puesto como un pulsador normalmente abierto. Así que ustedes pueden ver que actúa como pulso. ¿No es cierto? Bien. Si es que yo tengo esto activo todo el tiempo máximo puede llegar al tiempo de 5 segundos y después de 5 segundos se ha producido la desactivación de la salida como tal. Si ven, a pesar de que continúa energizándose la entrada la salida como tal ya se ha desenergizado. Vamos ahora a colocar este bloque que como interruptor lo vamos... lo vamos a encender y ustedes pueden ver que solo durante 5 segundos se mantiene activa la salida. Bien. De esa manera funciona este relé de barrido. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a utilizar el relé de barrido disparado por flancos. Ustedes pudieron analizar en este primer ejercicio que nosotros necesitamos de una señal para mantener activo mi sistema. ¿No es cierto? Necesitamos de un enable para poderlo mantener activo. Es decir esta señal de aquí me viene a actuar como un enable y mediante esa únicamente puedo activar mi señal para que se genere la salida. La diferencia con el disparador por flancos es que yo no necesito tener activa o tener energizada la entrada como tal. Entonces ¿qué es suficiente en este disparador por flancos? Que yo únicamente necesito generar un impulso un impulso a la entrada. Voy a colocar aquí dos parámetros ya que el uno es del impulso y otro es del reset. Voy a ubicar también una salida y también vamos a parametrizar las opciones. Bien. Este tiene dos parámetros. ¿No es cierto? El un parámetro es que después de que yo libere ya después del impulso después de que detecte el impulso el flanco de subida va a mantenerse igual un tiempo en bajo. ¿Qué tiempo en bajo lo vamos a mantener? Supongamos que en este caso lo vamos a mantener cinco segundos y ¿qué tiempo va a durar el impulso? El impulso yo quiero que dure ocho segundos. ¿Ya? Bien. Recuerden que la remanencia es por si acaso se desactiva el sistema. Yo lo mantengo activo a este y la protección activa es para que mediante el teclado o la pantalla de nuestro logo no se pueda modificar sus parámetros. Bien. Vamos a activarlo. Vamos a también visualizar esta pantalla y vamos a cambiar este dato. Vamos a ponerlo como pulsador normalmente abierto y este reset vamos a dejarlo como interruptor. Bien. Está como interruptor. Procedemos a hacer la simulación. Ha recibido el impulso de alto mediante solo una vez que hemos activado esto y a los cinco segundos cinco segundos permaneció en bajo y ahora va a mantener el impulso por ocho segundos. ¿Sí? Transcurrido todo ese tiempo el sistema se apagaría. ¿Ya? Recordemos nuevamente. Ejecuto un impulso a algo importante. Vamos a presionar el reset. El reset se puede ubicar en cualquier momento mientras esté el tiempo en low o mientras esté el tiempo en high. Todo en cualquier momento va a reiniciar los contadores a cero. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo mantengo presionado este botón de aquí? No importa porque a la final lo que me detecta es el pulso en alto ya el pulso de subida. Entonces mantengo el pulso en alto y podemos verificar que ya se ha activado el contador. ¿No es cierto? Ya se ha activado el contador igual me va a contar los cinco minutos en low los cinco segundos en low los ocho segundos en high y a pesar de que yo miren todavía lo tengo presionado ya nos sigue contando ya no se mantiene la señal de salida activa. ¿Sí? Lo suelto y otra vez puede ejecutar el pulso. Y el reset lo puede ejecutar en cualquier momento ya sea mientras esté en el tiempo en low o también cuando está en el tiempo en high. ¿Sí? Vamos a dejar que pase el tiempo en high ahora está en activo lo voy a inactivar. ¿Sí? De esa manera funciona en cambio el relé de barrido activado por flanco. Bien. En cambio cuando queremos trabajar con el siguiente vamos a borrar solo esto de aquí. Bien. Ahora voy a trabajar con el generador de impulsos asíncrono. ¿Ya? Vamos a trabajar con el generador de impulsos asíncrono y vamos aquí a conectar la salida. Voy aquí a conectar el enable y aquí el inversor. Bien. ¿Qué me realiza el enable? El enable únicamente me activa este bloque. Si es que está en low este sistema no va a funcionar. Si es que está este en high es decir el enable está activo este sistema va a funcionar. El inversor en este caso me invierte los valores de high y de low. Vamos ahora a parametrizar vamos ahora a parametrizar en tiempo en alto tiempo en alto lo voy a parametrizar en 3 segundos en 5 segundos más bien en 5 segundos y el tiempo en low o el tiempo en bajo lo voy a parametrizar en 3 segundos. Bien. Podemos desplegar si queremos y podemos observar que el tiempo en high es de 5 segundos y el tiempo en low es de 3 segundos. 3 segundos inactivo 3 segundos activo 3 segundos inactivo 3 segundos activo bien que se va a generar aquí se va a generar una señal de reloj sí asíncrono obviamente bien si es que yo lo he dejado a este como pulsador no se puede activar el enable ustedes ven que se trata de activar y no se activa porque el enable inmediatamente pasa a low vamos a poner este de aquí como interruptor y ahora sí que lo puedo activar entonces mientras el enable de este activo me cuenta 5 segundos en high ya han pasado los 5 segundos y ahora 3 segundos en low si ven 5 segundos en high nuevamente se termina en high y empieza el low 3 segundos si es que yo activo el inversor va en cambio a hacer lo contrario va a mantener los 5 segundos en low y 3 segundos en high si ven ahora está en low debería tardar 5 segundos perfecto y ahora debería tardar 3 segundos porque está en high perfecto si para eso nos sirve en cambio el inversor bien estas de aquí las vamos a dejar para analizar más adelante son bloques bastante sencillos pero bastante funcionales ya dentro de proyectos aunque literalmente actúan como otros bloques pero tienen sus funciones específicas vamos a pasar a analizar el temporizador semanal voy a borrar esto de aquí y este de acá listo el temporizador semanal lo vamos a conectar directamente a un bloque de salida y ustedes pueden observar que este no tiene parámetros de entrada es decir no tiene parámetros digitales de entrada como tal entonces qué instrucciones va a recibir únicamente las instrucciones que se parametricen dentro de cada uno de sus claves ya tiene aquí tres levas este este contador como tal eso quiere decir que podemos configurar tres parámetros diferentes por ejemplo existen empresas en las cuales trabajan de lunes a viernes con un determinado horario los sábados trabajan en otro horario y el domingo trabajan en un horario diferente o algunas inclusive no trabajan entonces para qué nos servirían esas levas para yo poder parametrizar vamos a parametrizar en este caso de lunes a viernes en una leva los sábados en otra leva y los domingos en otra leva qué va a pasar con estas parametrizaciones que se va a activar la salida de acuerdo a los parámetros que yo aquí defina entonces esto por lo general es inactiva lo voy a activar y voy a definir el momento de conexión el momento de conexión está definido para las 24 horas del día o 23 horas con 59 minutos bien entonces yo voy a decir que de lunes a viernes esto se va a activar desde las 17 horas desde las 17 horas y se va a desconectar a las 18 horas más bien sería desde las desde las 6 de la mañana ya hasta las 18 horas los sábados en cambio va a funcionar desde las 6 de la mañana pero únicamente hasta las 14 horas si y en cambio los domingos vendrán a funcionar a las 9 de la mañana y únicamente va a funcionar hasta las 14 horas listo yo ya tengo parametrizadas mis 3 levas existen dos formas de configurar este dispositivo la una que es la protección activa y otra salida por impulsos la protección activa es igual para que no se permita modificar los parámetros directamente en el logo y la salida por impulsos es para que en vez de generarme una salida directamente en activa o en high solo se genere un impulso a la salida ya vamos a ver cómo funcionan en ambos casos primero ya hemos parametrizado esto actualmente son las 17 horas 17 minutos eso querría decir que esto de aquí debería estar funcional ¿no es cierto? que esta salida debería estar en alto ustedes pueden ver que aquí en las características de cada una de las levas ya se ha configurado este este parámetro ¿no es cierto? este bloque bien y aquí tenemos todos los días para los cuales está configurado está para en monday twesday wednesday thursday and friday ¿no es cierto? de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde aquí solo está para los sábados para el saturday y aquí está desde las 6 horas hasta las 14 horas y aquí en cambio está para el sunday ¿no es cierto? para los domingos desde las 9 hasta las 14 horas y el pulso pues no es por pulsos pulsos none ya directamente bien podemos observar que se encuentra activo el sistema porque estamos dentro del horario establecido para la primera leva de 6 a 18 horas voy a cambiar la hora del reloj del sistema voy a ponerle que son las 18 horas 18 minutos y ustedes ven que se ha apagado el sistema ¿por qué se apagó? porque actualmente mi sistema de simulación claro está dice que son las 18 horas y 18 minutos ¿sí? el logo como tal también tiene su reloj interno y tiene una pila interna la cual le permitiría mantener la hora o mantener actualizada la hora a pesar de que se apague todo el sistema eso lo tienen que parametrizar una vez enciendan el logo ¿sí? bien entonces ya tenemos esto funcional está bastante bien vamos a cambiar nuevamente la hora vamos a decir que son las 8 de la mañana con 19 minutos y está bien porque la activación es a partir de las 6 de la mañana bien ¿qué pasaría si pusiese las 5? debería estar este sistema apagado ¿sí ven? el sistema se ha apagado ¿ya? vamos a poner la hora actual y listo ¿sí ven? así funciona nuestro temporizador semanal bien vamos a borrar el temporizador semanal y voy a proceder a ubicar un temporizador anual bien el temporizador un temporizador anual a diferencia del semanal no puedo configurar aquí los días sino solo puedo configurar meses y puedo configurar años ¿ya? entonces yo que quisiera configurar que en un año de tal a tal día se encienda o de tal a tal día se apague o como yo quisiera configurarlo ¿sí? entonces tengo aquí las dos opciones para el patrón de repartición este patrón de reaparición perdón este patrón como tal me permite designar en años o en meses cuando yo quiero que se encienda y cuando yo quiero que se apague entonces en este caso está parametrizado para que inicie desde el año 2000 yo puedo decir que quiero que inicie desde el 2021 y finalizar en el 2099 ya pueden ustedes finalizar un tiempo de vida útil de logo como tal para que después de ese tiempo le den mantenimiento si es que es necesario y si es que no pues no lo utiliza ese es en el caso de hacer las parametrizaciones anuales también ustedes pueden finiquitar o pueden decidir en qué momento se va a conectar en qué momento del año en qué día y en qué mes por ejemplo si yo quiero que se conecte el día 7 desde abril el día 7 de abril y que se desconecte el día en abril mismo el día 9 ya todos los años todos los años va a darme una señal en alto en estas fechas ya todos los años me va a generar una señal en alto en estas fechas con esto también ustedes pueden programar los diferentes mantenimientos que deben llevar a cabo los equipos por ejemplo si ustedes dicen quiero que que los mantenimientos se hagan cada 3 meses pues parametrizan los mantenimientos cada 3 meses el mantenimiento anual mantenimiento anual mantenimiento que se yo semanual bimestral o como ustedes deseen hacerlo tienen que parametrizar ¿no es cierto? y la salida igual la pueden programar de dos formas mediante la protección activa para que no se modifiquen sus parámetros y la salida de impulsos para que simplemente genere un impulso bien en el caso anterior lo habíamos dejado sin salida de impulsos y ahora vamos a programar con una salida de impulsos ¿sí? bien ¿qué significa que hay una salida de impulsos? que como tal no necesita un momento de desconexión ya que solo se va a emitir un impulso al momento que se conecte ¿sí? es decir solo va a emitir un flanco en alto o un flanco en bajo inmediatamente durante un ciclo de conexión y después se apagará bien antes de pasar a este análisis otro análisis que tenemos aparte del anual es el mensual ¿sí? en el mensual en cambio es para que se haga una parametrización mes a mes todos los meses durante qué fechas del mes durante este día y este día de acá los meses como tal los hemos desactivado porque eso se hará todos los meses es decir un algo que se va a repetir de forma mensual ¿sí? entonces va a empezar el día 2 va a terminar el día 9 y listo todos los meses se estará repitiendo absolutamente lo mismo que definamos aquí me estará emitiendo un pulso en alto cada mes bien entonces vamos a configurar esto y vamos a decir que a partir del día 21 y hasta el día 23 pues se active la señal de salida todos los meses ¿no es cierto? si le ponemos aceptar aquí nosotros podemos ver que ya se encuentra apagado entonces vamos a ver por qué se encuentra apagado porque la parametrización que nosotros hemos definido es a partir del día 21 al día 23 se supone que estaríamos en rango ¿ya? desde el 2021 hasta el 2099 ¿no es cierto? vamos a parametrizar aquí también los meses estamos con fecha 22 de mayo es por el año creo ingeniero estamos con año 2020 ¿no es cierto? le pusimos desde el 2021 sí pongámosle desde el 2019 igual hagamos la mensual y ahí sí perfecto buena observación en el año listo ¿no es cierto? entonces estamos dentro del parámetro ¿qué pasa si yo modifico estas fechas? supongamos que pasamos al año 2000 digamos que estamos en el año 2008 se debería apagar directamente también si es que estamos durante el año 2023 debería estar encendido ya que parametrizamos hasta el año 2099 ¿ya? entonces ¿qué otra cosa se podría dar aquí que si nosotros en cambio hacemos una configuración o una salida de impulsos está apagado a pesar de que está dentro de las fechas ¿por qué? no es que esté apagado todo el tiempo sino que se generó un impulso al inicio de la programación vamos a verificar esto cambiando estos parámetros de aquí pusimos desde el año 2019 así que vamos a poner esto igual desde el año 2019 esto me va a dar ya esto va a ser un poco complicado mostrarles ya que deberíamos modificar el año para que esté en el último día del año es decir vamos a analizar desde el 2018 desde el mes de diciembre desde el 31 de diciembre y también habíamos ubicado que sería desde el 2029 y desde el día 21 vamos aquí a poner desde el día 1 vamos a poner bien entonces sería 31 de diciembre del 2018 y pongamos que son que son las 23 horas con 59 minutos y con 50 segundos ya lo próximo que será será el primero del 2019 que se supone que debería activarnos bien vamos a hacer una activación a pasos y vamos a ver qué sucede que nos dé la hora primero listo nos ha dado la hora se supone que estaría ya en el siguiente día y efectivamente si ven la primera activación a pasos esto es un paso únicamente del sistema se ha activado el sistema como tal en el siguiente paso ya va a estar desactivado el sistema ¿sí? ¿por qué? porque esto como les decía es una activación a pulsos únicamente nos genera un pulso y se apaga nuevamente todo el sistema ¿sí? vamos a dejar la hora tal cual estaba y listo bien de esa manera funciona el temporizador anual bien de esta forma también tenemos el reloj astronómico ya el reloj astronómico en cambio nos sirve para identificar en donde nosotros nos encontramos geográficamente dentro de la tierra ¿no es cierto? identificamos tanto latitud como longitud como el tiempo ya perdón latitud longitud en lo que son grados minutos y segundos y grados minutos y segundos y especificamos también la zona horaria ¿sí? también tenemos ya funciones preestablecidas pero claro no vamos a encontrar la de Ecuador entonces ¿qué debemos hacer en este caso? nosotros debemos primero fijar en qué posición geográfica se encuentra Ecuador o Loja directamente entonces vamos a buscar eso en Google un momento para hacer una un momento y un momento de esta a la la a la 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 Bien, sí pueden observar la página de Google, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, miren, aquí encontramos tranquilamente lo que es la longitud y lo que es también la latitud de la ciudad de Loja, ¿sí? Directamente. Entonces, aquí podemos observar que en longitud está a 79 grados, 26 minutos, 44.34 segundos. Entonces, vamos a configurar primero la longitud. Está en oeste. Entonces, longitud oeste, west. Vamos a configurar 79 grados, 26 minutos, 26 minutos, 44 segundos. Y en cambio, la latitud se encuentra a 0 grados, 4 minutos, 40 segundos. 0 grados, 4 minutos, 40 segundos, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos definida... Ah, esto no es norte, es sur. Perfecto. Bien, entonces, una vez que ya hemos definido la posición geográfica de Loja, vamos a identificar, en cambio, en qué parámetro estamos con referencia a la temporización, ¿no es cierto? Bien, estamos en la zona horaria de GMT-5. Y también nosotros podemos definir un nombre. Para esto que ya hemos parametrizado, por ejemplo, yo le podría poner Ecuador. Ecuador Loja, claro, esto tiene una determinada cantidad de caracteres, así que lo puedo poner así. Ecuador Loja, y darle clic en el botón de Esclavo, ¿ya? Lo almaceno con Esclavo, y esto se me lista inmediatamente aquí, ¿sí ven? Lo almacenado con Esclavo, y directamente ya se me almacena dentro de los parámetros de configuración de mi logo SoftConfort. Ya se me queda dentro de mi programa. Eso no lo tengo que volver a actualizar, a menos que me traslade a otra ciudad y que tenga que nuevamente modificar los parámetros de conexión. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Nosotros, una vez que ya hemos configurado esto, vamos a darle clic en Aceptar. Aquí ya nos carga la longitud y la latitud, y también la zona horaria, ¿no es cierto? Bien, ¿pero qué hace este bloque en particular? Nos muestra cuándo se pone el sol y cuándo sale el sol, ¿sí? El sol en esta ciudad se pone a las 18 horas con 18 minutos, y la salida del sol sería sobre las 6 de la mañana con 11 minutos. Bien, ¿qué hace entonces este bloque? Durante este horario como tal, me mantiene una salida activa, ¿sí? Y en el horario, ya, a ver, vamos a hacer esto con una configuración de una compuerta, una salida. Listo. Como estoy dentro de ese horario, me mantiene una salida activa, ¿no es cierto? ¿Para qué lo podríamos utilizar entonces? Imagínense que nosotros estamos haciendo el análisis de luminarias, y que en esas luminarias nosotros queremos que se enciendan cuando se pone el sol, o al atardecer, y que se apaguen a lo que amanezca, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo podría configurar esto? Aquí únicamente tendría que poner una compuerta NOT. Una compuerta NOT, perdón. Ubicamos una compuerta NOT. Y listo. Mientras hay sol, es decir, de 6 a 6 de la tarde, 6 de 11 de la mañana, 6 y 18 de la tarde, pues las luminarias representadas por Q1 estarían apagadas, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando ya estemos fuera de este horario? Entonces, supongamos que estamos a las 19 horas. Vamos a volver a modificar esta hora de aquí. Y vamos a poner que son las 7 y 34 de la noche. Perfecto. ¿Sí ven? Se encenderían las luminarias, ¿sí? Esto se puede hacer tanto para luminarias de carretera, como para luminarias de una empresa, inclusive para luminarias de domicilios, que a veces les suele gustar ese tipo de cosas. Bien. Es la forma más fácil de programarlas y no estar programando todo el tema de los temporizadores, que enciende a tal hora, que apaga a tal hora y tal cosa. Si es que necesitan, en cambio, parametrizar por días, pues ahí sí vendrían a ocuparse los anteriores que ya hemos analizado. Bien. Vamos a continuar analizando. Y ya por último, tenemos dentro de lo que son temporizadores, lo que es el cronómetro. ¿Sí? El cronómetro, en cambio, tiene tres parámetros de entrada digitales, pero esta salida de aquí no es digital. Como ustedes pueden ver, esta línea es un poco más gruesa. Por lo tanto, no es una salida de tipo digital. Vamos a tratar de conectarla con una salida. Recordemos, esta salida es de tipo relé, es de tipo digital. Esto no se puede enlazar con esto. ¿Sí ven? Conectores incompatibles. ¿Por qué son incompatibles? Porque esto es una entrada digital y esto no es una salida digital. ¿Sí? Bien. Vamos a ver después con qué tipo de datos se conecta, cuándo debería conectarse y por qué no. Entonces, lo que sí podemos observar es que estas entradas son digitales. Estas entradas, si ven, son mucho más finas que la de acá, son entradas digitales. Entonces, vamos a ubicar tres entradas digitales y las vamos a conectar en cada uno de estos parámetros. Bien, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Primero, el EN es el ENABLE, es decir, que se mantenga activo este cronómetro como tal. El LAV me sirve para contar una vuelta. Y el RESET me sirve para reiniciar todo el sistema. ¿Han visto los cronómetros de muñeca o los cronómetros que a veces suelen tener de mano? ¿No es cierto? Una vez que yo presiono el ENABLE, empieza a contar. Empieza a contar. Una vez que yo presione el app, me almacena una vuelta hasta que esa persona se dé otra vuelta y yo así puedo ir registrando los tiempos. Bien, entonces, ¿qué configuración tendríamos que hacer aquí? ¿En qué tiempo vamos a contar estas variables? Por ejemplo, van a darse las vueltas en horas, va a correr el tiempo en minutos, va a correr el tiempo en segundos o va a correr en milisegundos. Para análisis, vamos a poner en segundos. ¿Sí? Vamos a poner aceptar. Y listo. Si es que yo aquí trato de hacer modificaciones, no hay ninguna modificación porque el ENABLE está inactivo, ¿no es cierto? Bien, voy a ubicar el I2 como un pulsador normalmente abierto y el RESET también como un pulsador normalmente abierto. Perfecto. Voy a minimizar esto para que me muestre este cuadrito amarillo. Y ahora sí voy a proceder a habilitarlo. ¿No es cierto? El momento que yo empiezo que lo habilito, ustedes pueden ver que los segundos han empezado a correr. El cronómetro ha empezado a correr. Listo. Si ahora yo quiero registrar una vuelta, doy un pulso y tengo ya una vuelta registrada. Este OUT-T es lo que me muestra este cronómetro como tal. Bien, ¿quiero reiniciar? Pues únicamente tengo que presionar el botón de reiniciar. ¿Por qué sigue contando? Porque el ENABLE aún está activo. Si yo deshabilito el ENABLE, se va a detener el contador como tal. ¿Sí? En este lapso no puedo yo registrar vueltas. ¿Ya? Si habilito nuevamente el ENABLE, como no he reseteado el sistema, pues empieza a contar desde donde lo dejé anteriormente. Y ahora sí, puedo contar una vuelta, puedo contar otra vuelta, contar otra vuelta y así continuar o seguir analizando. Bien, ¿cómo puedo utilizar este tipo de cronómetros también? Imaginémonos que nosotros tenemos un temporizador que... tenemos este temporizador de barrido y tenemos aquí una entrada que me va a habilitar este temporizador y también una salida. Listo. Recordemos que este tipo de datos se pueden unir aquí. Y aquí en cambio yo voy a definir en qué voy a recibir los parámetros. En este caso quiero recibir la información en segundos. Y aquí voy a enviar información en segundos, pues aquí también enviar información en segundos. Bien, vamos a simular esto para ver cómo está funcionando. Vamos a reiniciar el sistema. Vemos que está en cero. Por lo tanto, este temporizador trabaja a cero. Así yo lo habilite, pues está en cero. Podemos ahora tenerlo habilitado, ver cuántos segundos queremos que se active este sistema. Y voy a decir siete segundos. Perfecto. Entonces, durante siete segundos me va a funcionar esta salida de aquí como tal. Cinco, seis, siete segundos y se apaga. ¿Sí? Puedo reconfigurarla. Puedo decir, a ver, ya no quiero para tanto tiempo, quiero para menos. Ahora quiero únicamente por tres segundos. ¿Listo? Ejecuto el programa y aquí tenemos por tres segundos. Esto, a pesar de que está la M aquí, recuerden, los minutos son estos de acá y los segundos son estos de acá. Tiempo en total, tres segundos, como ustedes pueden visualizar aquí. ¿Sí? Y listo. Entonces, de esa manera, estos bloques pueden empezarse a comunicar. ¿Sí? A través de sus diferentes activaciones de los módulos como tal. Bien. Dicho esto, también vamos a empezar a analizar. Esto ya está muy bien. Listo. Por este lado, ya hemos analizado casi todos los temporizadores, solo nos han quedado pendientes algunos que los vamos a analizar luego. Vamos a proceder, entonces, a analizar los contadores como tal. ¿Sí? Y vamos hoy a empezar analizando el contador hacia adelante y atrás. Denme un segundo para revisar algo. ¿Sí? Bien, disculpen, se me está apagando la computadora. Bien. Entonces, vamos a proceder a analizar el contador hacia adelante y atrás. Es uno de los bloques más funcionales y es uno de los bloques que más se utilizará dentro de los diferentes procesos de automatización o de industrialización como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos contadores me pueden ayudar a determinar cuántas piezas he fabricado, cuántas piezas no he fabricado, si es que quiero permitir los pasos en determinadas programaciones, determinados ejercicios, hacia adelante, hacia atrás, bueno, y un poco de cosas más que son importantes dentro de la automatización. Entonces, nosotros vamos a fijarnos primero en qué tenemos que está configurado el bloque. Está configurado por tres entradas de tipo digital y una salida de tipo digital también. Tiene entradas, la R, que significa error reset, el CNT, que es el contador y el DIR que me asigna la dirección de hacia dónde va a contar el bloque. ¿Va a contar hacia adelante o va a contar hacia atrás en forma ascendente o en forma descendente? Este contador siempre analiza los flancos de subida. Es decir, una vez que yo emite el impulso, así el impulso se mantenga activo, ya me cuenta porque analizó el flanco de subida. ¿Sí? Bien, la salida digital va a ser de un solo tipo. O digital, no tiene nada más que ser ahí. ¿Cuándo se va a activar esta salida? Es en estos parámetros que yo defino. Si yo quiero que se active desde que empiece o desde que llegue el contador a tres hasta que llegue el contador a diez. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a estar activa? Desde tres hasta diez. ¿Sí? Si yo quiero decir que me llegue máximo a un umbral la salida, pues voy a poner los mismos parámetros en ON y en OFF. ¿Sí? Entonces, cuando llegue a este umbral directamente se apagará. Bien, vamos a analizar primero teniéndola activa en un determinado rango. Vamos a analizarla desde dos hasta cinco únicamente. ¿Ya? Bien, vamos entonces para efectos de este análisis a colocar una salida de tipo digital vamos a colocar un reset por aquí el contador por acá y también vamos a ubicar acá la dirección. Listo, entonces voy a modificar esta línea para que se vea bien y ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, estamos configurados con el ON máximo a dos el OFF máximo a cinco y todavía el conteo está en cero ya que no ha empezado a contarse ningún valor. El reset en este caso lo vamos a poner como un pulsador normalmente abierto, el contador también como un pulsador normalmente abierto y la dirección la vamos a dejar como un interruptor. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Si quieren lo dejan así o si quieren lo dejan así no hay ningún problema. Yo voy a maximizarlo en este momento y podemos ver que la cuenta actual está en cero, ¿no es cierto? Y la salida se encuentra inactiva porque el contador todavía no ha llegado a los parámetros de conexión. Vamos a pulsar una vez y ya nos ha detectado el primer valor de la cuenta. Segunda vez y ahora sí, el contador ya se encuentra en el valor de dos y se activaba nuestro sistema en dos. Eso significa que nuestro sistema ya está en este momento mostrándonos información. Bien, vamos a seguir contando. Se mantiene todavía activo en tres, en cuatro y cuando llegue a cinco pues se debe apagar el sistema. ¿Sí bien? Está el cinco el contador y está en cinco el off así que nuestro sistema se debe apagar. Perfecto. ¿Qué va a pasar en los valores superiores? Pues no pasa nada porque ya el sistema salió del umbral definido para la conexión. Entonces, ahí lo único que me queda es reiniciar el sistema. Bueno, antes de reiniciar el sistema vamos a cambiar la dirección de conteo y anteriormente era en formato ascendente, ¿no es cierto? Estábamos contando en forma ascendente sumando uno a la vez y ahora como he activado la dirección pasan de ser los valores positivos a ser negativos. Eso quiere decir que cada vez que cuente me va a empezar a descender. ¿Sí ven? Los parámetros han empezado a descender pudiendo llegar nuevamente a la parte que se activa el sistema o pudiendo llegar hasta cero. No puede pasar el contador de cero por si acaso. ¿Ya? Voy a cambiar nuevamente. ¿En la entrada 3 necesariamente tiene que estar todo el tiempo en funcionamiento o también puede funcionar como un pulsador? Podría funcionar como pulsador pero tendrías que presionar tanto el I2 como el I3 al mismo tiempo para que descienda el conteo. Ah, ya, ya. Bien, entonces miren ahora vamos a ponernos dentro de este rango y mediante el reset tranquilamente podemos volver el contador a cero, ¿sí? Indiferentemente de donde nos encontremos mediante el reset siempre vamos a poder volver a cero. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de hacer un contador ascendente descendente ¿ya? Únicamente utilizando dos pulsadores. Esto lo vamos a poder con un pulsador normalmente abierto y listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la situación? Que yo mediante este botón vamos a configurar los parámetros vamos a poner al I2 como adelante y vamos a ponerlo al I3 como atrás. Listo. Bien, entonces tenemos configurado el I2 hacia adelante y el I3 hacia atrás, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es que mediante esta función empiecen a ascender los valores y mediante esta función empiecen a descender los valores. ¿Cómo podríamos realizar esa actividad? Únicamente utilizando una compuerta OR. ¿Por qué una compuerta OR? Porque ya sea ocupando el valor de adelante o el valor de hacia atrás tiene que igual contar, así que esto lo vamos a conectar al contador, pero cuando vaya hacia adelante la dirección debe ser positiva y cuando vaya hacia atrás la dirección debe ser negativa, eso quiere decir que esta dirección debe estar conectada de esta manera. ¿Ya? Y eso es justo lo que le acababa de decir a su compañero, ya que si nosotros presionamos I3 se va a activar la dirección poniendo este negativo y al mismo tiempo se va a activar el contador permitiéndonos disminuir un valor. Vamos a ver si es que está bien. Vamos a empezar a ascender hacia adelante, podemos ver que se cuenta, se ha activado ya nuestro sistema, ha pasado ya de ese valor y ahora vamos a empezar a ir hacia atrás. ¿Si ven? Los dos están activos ahí al mismo tiempo, lo tengo pulsado en este momento. ¿Ya? ¿Si ven? Los dos se encuentran activos al mismo tiempo lo cual me permite hacer un conteo descendente. Y listo, hasta llegar a cero nuevamente. 3, 0. Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, ustedes van a desarrollar el típico trabajo que se suele hacer, el más sencillo por decirlo así, que es un sistema de parqueo. Vamos a poner aquí sistema de parqueo. A este sistema de parqueo nosotros vamos a definirle ciertos parámetros. Primero vamos a cambiar el tipo de letra. Listo. Vamos a definir las propiedades del bloque. ya que habíamos puesto eso directamente este pongámoslo como reset y van a activar dos semáforos. Uno que esté en verde y otro que esté en rojo. ¿Ya? Van a activar dos luces pilotos, una que esté en verde y una que esté en rojo. Bien. Entonces, ¿qué va a ser nuestro sistema? Ingreso vehicular mientras exista espacio en el parqueadero. Ya. Para lo cual se ha definido un sensor normalmente abierto de tipo infrarrojo de tipo infrarrojo para la entrada y un sensor normalmente abierto tipo infrarrojo para la salida. cuando exista aforo el semáforo debe estar en verde si no hay sitio el semáforo debe estar en rojo. ¿Sí? Aquí se ha oído un poco esto. ¿Se alcanzan a ver todo el texto? Sí, ¿no es cierto? Bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer un parqueo, un sistema de parqueo cuyo ingreso vehicular mientras exista que va a permitir vamos a poner aquí permitir el ingreso vehicular permitir permitir el ingreso vehicular mientras exista en espacio en el parqueadero vamos a definir un total de 20 espacios. ¿Ya? Bien, permitir el ingreso vehicular mientras exista espacio en el parqueadero son 20 espacios que existen para los vehículos para lo cual se ha definido un sensor normalmente abierto de tipo infrarrojo para la entrada y un sensor normalmente abierto tipo infrarrojo para la salida cuando exista foro el semáforo debe estar en verde y si no hay sitio el semáforo debe estar en rojo perfecto entonces ¿a qué me refiero? que vamos a utilizar sensores ópticos para identificar cuando un carro ingresa al sistema y cuando sale de nuestro parqueadero también un sensor infrarrojo claro esto no es la mejor opción ya que esto no te dice exactamente que esté un vehículo dentro o que esté o que esté fuera actualmente esto se hace ya directamente con tickets o mediante ID o mediante tarjetas es una forma más segura de mantener el orden pero bueno para efectos de prueba vamos a utilizar hoy esta medida entonces mientras exista foro es decir mientras haya todavía espacios en el sistema el semáforo debe estar en color verde y si ya no hay sitio el semáforo debe estar en color rojo ¿sí? una última restricción es que no se debe permitir más vehículos una vez que el sitio esté lleno ¿ya? bien no se debe permitir más vehículos una vez que el sitio esté lleno es decir cuando ya se ocupen los 20 espacios ya no podrá seguir incrementando el contador ¿sí? bien vamos a pasar a desarrollarlo tienen más o menos unos hagámoslo con unos 10 minutos ¿sí? y posteriormente pasarán a compartir la pantalla aquel que lo saque primero ¿sí? indícanos cómo funciona le daría en el pulsador hacia adelante estaría en verde ¿no es cierto? mientras estuviera vacío ajá ya ahí ya se puso en 20 ajá ¿puedes seguir avanzando? exacto ya no puedes avanzar más ¿no es cierto? ya ahora ve hacia atrás disminuye en cambio la cantidad de parqueaderos muy bien ajá y se vuelve a ver del sistema vamos a identificar las salidas que tengamos entonces en este caso ya habíamos parametrizado anteriormente que tendríamos tres entradas una entrada de reset otra de adelante hacia atrás y un semáforo en verde y otro semáforo en rojo ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que tenemos que ubicar aquí directamente? el contador vamos a hacer el mismo parámetro que hicimos anteriormente vamos a hacer el mismo parámetro que hicimos anteriormente para poder contar entonces vamos al reset aquí vamos a ubicar aquí la parte del contador hacia adelante y bueno aquí podríamos ubicar la dirección borremos esto directamente y ubiquemos la compuerta OR para hacer el conteo tanto hacia adelante como hacia atrás entonces aquí ubiquemos en el contador la entrada de la comporta OR y también ubiquemos hacia atrás y voy a mover un poco esto para que se vea de mejor manera simplemente organizado nuestro sistema bien vamos a mover esto listo ¿no es cierto? esto ya nos permitirá hacer un conteo hacia adelante y hacia atrás ¿cómo podría parametrizar esto? bien una forma es que yo parametrice desde 0 hasta 20 lo cual me indicaría que la salida se activa en 0 y se desactiva cuando llegue a 20 perdón ¿ya? la otra forma es que yo determine un umbral un umbral de conexión en 20 eso significa que solo en el dígito 20 va a estar activa la salida de otra forma va a estar apagada entonces si yo lo conecto directamente a este semáforo en verde obviamente que va a estar apagada así que le voy a poner una compuerta NOT conectada a este valor y en cambio el rojo lo voy a conectar directamente para que cuando llegue a 20 se active el rojo vamos a simular esto y vamos a configurar primeramente estos botones en pulsador normalmente abierto normalmente abierto normalmente abierto perfecto entonces vamos a seguir contando podemos ver que durante todo el tiempo que está todavía de 0 a 20 el sistema se encuentra encendido en verde pero esta salida está apagada ¿no es cierto? entonces puedo los carros están ingresando vehículos saliendo vehículos ingresando vehículos saliendo perfecto entonces vamos a ver si el aforo se llena llegaríamos tranquilamente a los 20 nuestro sistema se activa como tal la salida se activa apagándonos este verde por esta compuerta negadora y encendiéndonos el rojo bien ¿qué va a pasar aquí? que los carros van a seguir ingresando ¿cierto? los vehículos van a poder seguir ingresando porque yo no he restringido el acceso como tal entonces ¿cómo hacemos para la restricción? vamos a borrar este sistema que es el que nos que es por el cual ingresamos los vehículos como tal vamos a ponernos aquí en la paleta de funciones ya funciones generales vamos a seleccionar esta comportant pueden hacerlo de dos formas ¿no? como les había dicho en un inicio aquí tenemos todas las comportas y también las tenemos acá en el árbol de herramientas bien voy a coger esta comportant la voy a conectar a la entrada de la OR y las otras dos entradas las voy a conectar aquí y acá ¿listo? esto de aquí obviamente el rojo va a estar todo el tiempo apagado va a estar todo el tiempo apagado así que para que pueda contar yo necesito negar este punto de aquí ¿vale? esta línea pues está muy larga y me interrumpe la conexión voy a proceder a recortarla únicamente ¿sí? eso me permite una mayor fluidez dentro de mi programa bien entonces ya tenemos que la cuenta siga adelante mientras esta salida Q no esté activa ¿no es cierto? vamos a ver la simulación esta salida está apagada como tal ustedes pueden visualizar a la negación va a ser 1 multiplicado por 1 de cada vez que cuenta hacia adelante pues todo va a estar muy bien carros ingresando vehículos saliendo ingresando saliendo como tal vamos a proceder ahora a superar el aforo llegamos al 20 y se activa el Q2 ¿no es cierto? se activa la salida activándose esta parte de aquí en 1 a la negación 0 y ese 0 multiplicado por cualquier valor va a ser 0 por lo tanto así ahorita si intenta seguir ingresando vehículos ya no va a ser posible ¿sí ven? pero en cambio los vehículos si van a si van a poder salir y ahí vuelven a ingresar más llega otra vez a 20 no pueden ingresar más pero si pueden salir ¿sí? y esta es una de las formas en las cuales podemos desarrollar otra es en la forma en como ha desarrollado su compañero está bastante bien también que lo ha hecho Jason y así podemos ir jugando con diferentes opciones de programación como tal ¿sí? como ustedes ven es bastante interesante la forma en como nosotros podemos parametrizar diferentes cosas podemos crear diferentes escenarios y también podemos ir variando la información que tenemos de una forma o de otra ¿sí? bien ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer vamos a guardar este programa voy a guardar aquí como sistema de parqueo ya sistema de parqueo vamos a cerrarlo vamos a crear un nuevo diagrama bien vamos a crear ahora dos entradas y dos salidas una que sea que sea a marcha otra que sea a paro aquí vamos a ponerle sensor 1 y vamos a ubicar sensor sensor 2 a las salidas vamos a poner motor motor 1 aquí vamos a ubicar un motor 2 y listo ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un sistema de rechazo de cajas ¿sí? una banda transportadora con un rechazo de cajas entonces ¿cómo va a funcionar? vamos a escribirlo vamos a poner aquí como nombre banda transportadora vamos nuevamente a cambiar este texto este formatito vamos a poner igual en el 36 vamos a poner en color azul vamos a cambiar un poco la letra y listo tenemos una banda transportadora y este texto lo vamos a dejar tal cual no lo vamos a variar bien entonces vamos a empezar con los parámetros ¿no es cierto? vamos a crear vamos a crear un programa para una banda transportadora la cual la cual inicie con un pulsador normalmente abierto de marcha y se detenga con con un pulsador normalmente abierto de par bien características mediante el sensor uno determinamos cuántas cajas cuántas cajas han pasado o han cuántas cajas han pasado a través de un determinado a ver ha circulado a través de la banda han circulado a través de la banda si el número de cajas es 10 reiniciar el contador reiniciar el contador reiniciamos el contador y volvemos a contar ya reiniciamos el contador y volvemos a contar es decir llega a 10 reinicia el contador llega nuevamente a 10 reinicia el contador bien ¿cómo va a ser detectado el número de cajas? el número de cajas va a ser detectado a través del sensor uno las cajas se contabilizan usando el sensor el sensor uno después a ver utilizando el sensor uno y solo si el motor uno está en marcha es decir si el motor uno está en marcha pues el sensor uno empieza puede contabilizar si el sensor si el motor no está en marcha pues el sensor no podría contabilizar porque obviamente no está funcionando la banda transportadora si el sensor dos se activa significa que una caja que una caja tiene fallas desactivando el motor uno y activando el motor dos por cinco segundos ya es decir se detiene la banda transportadora principal y empieza a funcionar una segunda banda transportadora en modo rechazo si entonces se rechaza el sensor dos se activa se rechaza esa caja como tal y la banda la banda dos empieza a funcionar durante cinco segundos una vez que han pasado los cinco segundos empieza a funcionar nuevamente la banda principal esos cinco segundos son el lapso en que le tomaría cualquier accionamiento simplemente hacer el rechazo de esa caja claro cinco segundos es demasiado tiempo en la industria pero solo aquí la vamos a utilizar por tema experimental vamos a ver cómo está voy a agrandar un poco este texto vamos a ver banda transportadora ¿no es cierto? crear un programa para una banda transportadora la cual inicie con un pulsador normalmente abierto de marcha y se detenga con un pulsador normalmente abierto de par se puede detener en cualquier momento mediante el sensor uno determinaremos cuántas cajas han circulado a través de la banda perfecto si el número de cajas es diez reiniciar el contador y volvemos a contar bien cuando hayan pasado diez cajas pues reiniciaremos el contador las cajas se contabilizan usando el sensor uno y solo si el motor uno está en marcha es decir si el motor uno que hemos dado marcha aquí está funcional pues las cajas se contabilizan si podríamos complicarlo un poquito más las cajas se contabilizan usando el sensor uno ya bueno después lo complicamos las cajas se contabilizan utilizando el sensor uno y solo si el motor uno está en marcha esto normalmente pues no necesitaríamos poner esta condición pero claro en la vida real tendríamos el sensor y tendríamos la caja que está circulando así que obviamente el sensor uno no se va a activar a menos que la caja esté circulando si el sensor dos se activa significa que una caja obviamente tiene fallas vamos a desactivar el motor uno el que anteriormente estaba en marcha y activaremos el motor dos por cinco segundos es decir la segunda banda transportador empieza a funcionar se produce el rechazo de esa caja como tal y ya una vez que se produce el rechazo de esa caja pues la banda transportadora número dos la llevará hacia donde tenga que llevarla y luego de eso después de los cinco segundos continúa funcionando el motor uno ya eso es una forma cíclica es un movimiento continuo si bien entonces ideas como lo podríamos desarrollar cómo lo podríamos desarrollar ya para la siguiente clase les voy a plantear ya problemas en temas de de relleno de piscinas en temas de rellenos de invernaderos y cosas ya un poquito más complicadas cada vez los vamos a ir poniendo más interesantes ahora vamos a iniciar solo con problemitas sencillos bien cómo podríamos empezar primero nosotros necesitamos ver lo que hicimos al inicio cuántos sensores de entrada tenemos cuántos pulsadores tenemos como tal y cuántos actuadores tenemos si tenemos cuántos sensores y cuántos actuadores bien una vez que tengamos los sensores y los actuadores dichos como tal vamos a proceder a analizar el programa necesitamos contadores si necesitamos contadores necesitamos tal vez con puertas lógicas si necesitamos con puertas lógicas bien entonces vamos a hacerlo a ese programa ya bien primero yo voy a definir todas las entradas tengo la marcha dime dije una pregunta los sensores cómo los definíamos los sensores los sensores los vamos a definir como pulsadores normalmente abiertos si y si digamos los a esos sensores los pondríamos como relés con auto enclavamiento también funcionaría o no no un sensor jamás va a estar como auto enclavamiento date cuenta que tú si digamos tienes un sensor como un pulsador un pulsador no un pulsador es un mal ejemplo un botón un botón a la final es un sensor ¿no es cierto? que te detecta un nivel en alto o te detecta un nivel en bajo también un medidor de humedad es un sensor y si hablamos de sensores digitales netamente podríamos hablar simplemente de un sensor óptico que a una determinada distancia se activa y a una determinada distancia se apaga ¿no es cierto? o también hay sensores de nivel que funcionan de la misma forma a una determinada distancia se activa en una determinada distancia se apaga bueno y así muchos sensores digitales entonces a la final ¿qué hacen estos sensores? o se activan o se apagan pero nunca se enclavan porque el sensor depende del acondicionamiento externo en el cual esté trabajando es decir si tu sensor está dentro de un tanque de agua ¿de qué dependerá? dependerá del nivel de agua ¿no es cierto? si el nivel de agua está subiendo el sensor se activará de alguna manera o si es que llegó a un límite el sensor se activará y cuando descienda de ese límite se desactivará si nosotros producimos un enclavamiento en el sensor eso significa que cuando llegue al límite se va a enclavar ya produciendo que el programa funcione a pesar de que ya el agua descienda de ese límite y si nosotros queremos arreglar eso dentro del programa nos va a llevar más programación ¿sí? ok ingeniero gracias entonces no sería muy recomendable ¿ya? bien entonces vamos a ubicar el sensor de marcha el sensor de paro los dos están como pulsadores normalmente abiertos también tenemos los sensores tenemos el sensor uno y tenemos el sensor dos bien entonces ¿qué dice? que crear un programa por una banda transportadora a la cual inicie con un pulsador normalmente abierto de marcha y se detenga con un nodo de paro ¿no es cierto? bien nosotros aquí para ahorrarnos código vamos a utilizar directamente el relé autoenclavador que con este de aquí se inicia y con este de aquí se detiene directamente entonces cuando nosotros presionamos el botón de marcha inmediatamente nos activará la salida mediante el sensor uno determinamos cuántas cajas han circulado a través de la banda mediante este sensor de aquí si el número de cajas es diez reiniciar el contador y volvemos a contar perfecto eso quiere decir que de ley vamos a ocupar un contador adelante y atrás ¿sí? ¿por quién va a estar definido este de aquí? pues por este sensor este sensor nos va a determinar qué valor tenemos listo una vez que esto llegue al umbral de diez vamos a poner diez aquí vamos a poner diez acá esto se debería reiniciar claro esto no va a permitir porque no no se puede hacer una una redundancia sobre el mismo bloque pero si podemos ubicar una marca y esa acoplarla al reset como tal bueno vamos a hacerlo después si el número de cajas es superior a diez reiniciar el contador vamos a ubicarlo antes de que nos olvidemos vamos a poner aquí una marca y esta marca pues la vamos a conectar al reset y listo vamos a separar esto de aquí un poco bien como puede contarse únicamente solo si es que el motor uno está activo es decir vamos a poner el motor uno voy a borrar esto voy a poner una compuerta ant para que se cuente la cantidad de cajas esto conectado al motor uno y también conectado al sensor uno bien si el número de cajas es diez reiniciar el contador y volvemos a contar ya está eso las cajas se contabilizarán usando el sensor uno y solo si el motor uno está en marcha muy bien cuando las doce sean uno pues se contará está en marcha si el sensor dos se activa es decir este sensor de acá significa que una caja tiene fallas desactivando el motor uno eso quiere decir que aquí vamos a poner una ant la vamos a poner aquí vamos a conectar esto acá si el sensor dos se activa esto va a estar en negación el motor uno se va a detener perfecto si el sensor dos se activa significa que una caja tiene fallas es activando el motor uno y activando el motor dos por cinco segundos vamos a multiplicar el segundo motor donde está el motor 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 salida ya vamos a activarle esta por cinco segundos eso quiere decir que va a ser que tenemos que poner un temporizador aquí muy bien ¿cuál deberíamos utilizar? ¿un retardo a la conexión? ¿un retardo a la desconexión? ¿cuál deberíamos utilizar? vamos a utilizar un retardo a la conexión una vez que este de aquí se active esto va a durar cinco segundos esto de aquí también no se activaría aquí sino que dependería directamente de 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 que este motor esté apagado ¿ya? muy bien después de cinco segundos este sensor este va a estar como interruptor lo podríamos poner tranquilamente como un pulsador y este sensor de acá debería estar igual como pulsador listo vamos a ver cómo está el programa hasta ahí arrancamos el motor se activa ¿no es cierto? el motor uno y a través del sensor uno empezamos a contabilizar vamos a ver que llegue hasta diez y se reinicia el sistema ¿si ven? estamos bien llega hasta diez y se reinicia el sistema claro podríamos decir que no está contando hasta diez que solo está contando hasta nueve así que vamos a subir un poco el umbral sin embargo esto ya no sería exacto sino que el inicio debería producirse en uno perfecto bien entonces vamos otra vez a simular damos la marcha y vamos contando llegamos hasta diez y se reinicia otra vez a uno perfecto hasta ahí estamos bien ¿ya? ¿qué pasa si estamos en marcha y el sensor dos se activa? el sensor dos se activa pero claro aquí debería permanecer activo hasta que pasen los cinco segundos que es el tiempo en que le toma la caja desplazarse ¿ya? pero aquí debería también haber permanecido activo este de aquí entonces este sensor de aquí de retardo a la conexión no nos sirve vamos a poner aquí el retardo a la desconexión tampoco nos va a servir porque va a crear apenas se va a activar pues nos va a dar problemas retardo a la conexión con memoria tampoco nos sirve vamos a probar con el relé de barrido esto nos va a generar un tiempo en low si estábamos bien pero esto de aquí no porque esto nos nos negaría bien vamos a ubicar este de aquí un retardo a la desconexión se va a activar mientras este de aquí vas a ponerle cinco segundos y listo presionamos el sensor dos se activa esto por cinco segundos ya ahí estamos bien entonces listo le damos marcha estamos contando normalmente estamos contando normalmente si queremos podemos detener el motor se detiene el sistema pero claro no se tendría que eliminar la cuenta o si no tendría estaríamos complicados en el llenado del sistema seguimos contando y el sensor dos se activa el sensor dos se activa activando el motor Q2 y desactivando el motor Q1 ya se desactiva y sigue esto de acá y podemos seguir contabilizando y listo ese sería todo el problema como tal si vamos a ponerlo bien no sé no sé si se aprecia bastante bien ahí o o se ve un poco mal listo ese sería entonces ya listo todo el sistema no es cierto con los parámetros que ahí hemos definido ya en la vida real pueden existir otras cosas como por ejemplo faltaría ahí un actuador para que en vez de que el motor dos entre ya en marcha y el actuador pues ejecute la acción de mover una caja hacia otro lado y ya pues deje deje paso a continuar con el programa como tal también podríamos ubicar que existen otro tipo de sensores por ejemplo analizar si son las cajas del mismo tamaño si son de diferentes tamaños inclusive el peso se podría analizar en cada una de las cajas no sólo que exista la bandeja de rechazos como tal sino que ya se contabilice cuántos rechazos también existen dentro de la bandeja bueno podríamos sacar un montón de ideas de aquí pero básicamente ese sería el principio funcional de este sistema bien que les parece está fácil difícil tuvieron problemas los escucho si está medio complicado ingeniero voy a tocar volver a ver el video si está un poquito complicado ya no importa vamos a ir cada vez analizando así un poco más de sistemas para ver cómo vamos ya refiriendo diferentes cosas y vamos irlas mejorando bien chicos eso sería todo por ahora recuerden que el día de hoy les voy a pasar ya el enlace para que ustedes puedan visualizar nuevamente los videos dentro de lo que es el sistema del google drive sólo tienen que ingresar con su correo de la universidad si ingresan con sus correos personales no les va a permitir el acceso así que tienen que ingresar con su correo personal ya eso sería chicos todo por ahora pues que tengan una buena tarde una buena noche más bien y